Sección de Preguntos Candentes, en donde todo el mundo me manda las preguntas más candentes, más carnosas, más cabrosas. Alejandro Pérez y López pregunta cómo afecta la salida de Messi a la marca Barcelona, o sea, a la marca de la ciudad. Entonces, creo que aquí es un tema interesante con el que vamos a cerrar y es Messi sale del Barcelona, Juan está contento porque yo, claro que por supuesto que le voy al Real Madrid, claro que sí, de la sierra deportiva, va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña, yo lo sé. Y Cristiano Ronaldo, pues es Cristiano Ronaldo, ¿no? Y digo, ya Cristiano Ronaldo ya no juega en el Madrid, ya lo sé, pero se queda en nuestros corazones, ¿no? Y entonces tener, o sea, no tener a Cristiano en el Madrid y que Messi estuviera en el Barça siempre fue raro, fue como de, ah, no vale, no vale porque es Cachirul, no vale, nosotros no tenemos a nuestra estrella, no vale. Y entonces ahorita que se va, es delicioso. Sobre todo porque además ya se quería ir desde el año pasado y sobre todo porque el Real Madrid, a diferencia del Barcelona, es un excelente ejemplo de negocios. O sea, el Barcelona tiene una deuda de 1.3, creo, mil millones, o sea, de euros. Y el Real Madrid, con todo y pandemia, hace profit año con año, con todo y pandemia. Mientras el Barcelona tiene una deuda gigante. Entonces ya olvídense del tema futbolístico. A nivel negocio, el Barcelona está hecho con las patas. Y a nivel futbolístico también porque es con la pata que le pegas, ¿no? Y eso no me gusta el Barcelona. Además de que no me gusta la marca del Barcelona. Olvídense de fútbol otra vez, olvídense de quién gana los partidos. O sea, olvídense de esto. La marca. El Barcelona creo que tuvieron buenos momentos, pero creo que ahorita está súper ensuciada la marca. Creo que está súper ensuciada por lo que le hicieron a Messi el año pasado, por el tema de la deuda, por el tema de todos los presidentes que han tenido, que han ido a la cárcel porque han robado dinero. Al final todo eso va afectando a la marca del equipo. Y sin duda, pues lo que más afecta a la marca es su horripilante uniforme, ¿no? O sea, ¿qué es esto? El Atlante, de verdad, parece que se esfuerzan cada año por tener uno más feo. Por otro lado, la marca. El Real Madrid, la marca, es una de las mejores marcas a nivel. Olvídense quién gana los partidos. No nos importa eso en este momento. Es una de las mejores marcas. Fue la primera franquicia deportiva en llegar a... Creo que no me acuerdo cuántos millones de seguidores. O sea, fue la primera que rompió en Instagram la meta. Es una franquicia que hace dinero año con año, aunque no ganen otra vez. No estamos hablando de fútbol. Es una franquicia que los uniformes cada vez están mejores. Digo, tienen fallas. Yo lo sé. A veces tienen uniformes horribles. Que tienen a los jugadores que tienen buena imagen. A los entrenadores que tienen o que dan buena imagen. Y al final, como marca, pues nada que ver, ¿no? Está claro. Olvídense de lo futbolístico. Sí creo que el Barcelona está en un lugar tan bajo de marca que la salida de Messi me parece bien por él. Otra vez, yo aunque odia a Messi en el campo, pues es un gran jugador de fútbol. Eso está clarísimo, ¿no? Terrible líder. Sí, terrible líder. Nada que ver con Cristiano Ronaldo a nivel liderazgo. No. ¡Sí! Pero a nivel futbolístico, pues sí, sería estupidísimo decir que no es bueno. Es muy bueno. Pero sí creo que estaba afectando a mí la marca de Messi. Otra vez hablando de marcas. Estar en el Barcelona con tanta suciedad y tanto cochinero ahí. La marca de la ciudad Barcelona también se ve afectada por el equipo directamente. Obvio. Al final, si tú dices Barcelona, la gente no sabe si están hablando del equipo o de la ciudad. Y sí creo que muchas personas iban a la ciudad. Y el turismo de la ciudad, no del todo, pero sí está influenciado por el equipo. Y que el equipo esté en este momento, otra vez, no futbolístico, sino un momento de marca tan bajo, afecta directamente al turismo de la ciudad. Sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas. Ahora, por otro lado, Messi creo que se sacó la lotería en todas las cosas. O sea, en el tema de la transferencia, pues definitivamente. Le van a pagar con Bitcoin, bueno, con cripto del París, que eso me parece también interesante. Una parte de esta transferencia se hace con cripto, que obviamente ahí es donde va todo el cochambre, en donde va toda la suciedad del trato y lo que los jeques quieren hacer por abajo del agua. Pero sobre todo creo que Messi regresa a una franquicia que tiene una buena imagen pública. Olvídense de lo futbolístico, otra vez. Es una franquicia que al parecer está haciendo el proyecto de Space Jam, se aparece en el equipo del siglo y eso sube la imagen de Messi. Y sobre todo aquí lo que yo me di cuenta es que, por ejemplo, Barcelona-Madrid, entonces si tú le vas a Barcelona, no le vas a Madrid y viceversa. Y lo mismo sucede casi en todos los países, Manchester City o United. Y tienes como estos grandes equipos que tienen a sus grandes rivales. En Francia no pasa eso, en la liga francesa, pues el París está muy por encima de cualquier otro equipo de la liga, tanto en fútbol como a nivel fanatismo y a nivel popularidad. Entonces eso genera que si tú estás en el París, tienes muchísimos más seguidores que si estás en algún otro equipo top de Europa. Porque no existe... O sea, nadie odia al París. O sea, sí, solo los que le van al Mónaco y al Marsella y al Olympique de Lyon, pero esos son bien poquitos. Entonces, al estar en un equipo tan neutral en la opinión pública, me parece que es la oportunidad de oro para que la gente se compre su playera, para que la gente lo siga en Instagram y demás. Y sin duda, y ya para cerrar, el error más grande que tuvo Messi a la hora de irse al París es no mantener el 10. Eso sí fue un gran error. Dejaron mucho, mucho dinero y fue una estupidez. Entiendo que esta transferencia se tuvo que hacer muy rápido y no se pensaron muchas cosas. Pero sin duda, bueno, lo que dicen es que Neymar sí le ofreció el 10, que Messi no quiso como moverle. No, yo no quiero llegar acá a quitar número, a quitar... Yo me quedo con el 30. Pero eso fue una estupidez a nivel monetario porque el 10 es un símbolo. El 10 es un símbolo. Y a nivel marketing y a nivel marca, los símbolos influyen espectacularmente. Y la playera de Messi con el 10 hubiera vendido el doble de la playera de Messi con el 30. El doble, ¿ok? Entonces ahí para mí sí se hizo un grave error de marca. Tal vez fue por la velocidad en la que se hizo el trato. Pero sí se hizo un grave error de marca. ¿Qué lo pueden regresar, no? Ya perdieron todo este año, pero tal vez el año que entra le dan el 10. No lo sé. ¿Tú qué opinas de todo esto? Coméntame aquí abajo. Coméntame si eres del Barça o del Madrid. Independientemente del tema futbolístico, coméntame qué opinas de las marcas de Barcelona y del Madrid. Y de Messi con este cambio que está bien, bien interesante a nivel marca. Y con eso, mis queridos mercatilenses, terminamos el episodio 57. Ya sabes que la manera de agradecerme por este momento de bonding es que le des su like, que le des su comment, que le des seguir a la página, que toques la campanita para que te avisen cuando subamos un video nuevo y que compartas este video con más gente y le digas a más gente Ah, ¿ya viste lo que opinan de lo de Messi? A ver, aquí te lo mando. Y le llegue a más personas este bonito podcast. Buena semana. Nos vemos en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal!